Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo A cualquier precio Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio No seguirás buscando tu libertad No me darás más tiempo a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos A cualquier precio Te olvidarás de todo lo que te hizo amar Y sentirás que puedes volver a amar Ya vas a verlo No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otro y no padecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien Voy a tratar de hacerte buscar mis besos A cualquier precio Y volverán las noches de amor intenso Ya vas a verlo No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz contigo Y no padecer la desventura de amarte tanto Y tú, tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otro y no padecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien 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 Amarte tanto no hace bien